Si usted pensaba que lo había escuchado todo sobre el caso César, pues entonces le sugeriría que se quede en su asiento hasta el final, porque a continuación, miren algunas cositas que caramba, faltan por decir en torno a César. ¿Quién diría que ciertas personas, ciertos políticos abusaron de la confianza de César? Si eres una de esas personas que quieres que la plataforma impolíticamente correcta se mantenga y perdure en el tiempo, puedes pasar de la mera contemplación a la acción convirtiéndote en un mecenas de esta plataforma a través de patreon.com backslash impolíticamente. Dejo el link ahora mismo en pantalla en la parte superior para que entres, accedas y te conviertas en mecenas con lo que quieras y cuando puedas. El PLD y de esto sabe mucho mi colega Eddie Olivo de www.controlandoelegido.com que me cuenta que tuvo algunos problemitas con esos señores en la pasada campaña. El PLD, fruto de esos 16 años en el poder, 20 no, acumuló mucho poder. Para nadie eso es un secreto. Pero ocurre que cuando usted acumula ese nivel de poder, comienzan a darse cosas inevitablemente turbias, señores. En el año 2019, yo no sé si usted lo sabe, yo no sé si usted escuchó eso, pero para que tenga una idea de lo que estoy hablando, el expresidente Danilo Medina o el equipo que estaba promoviendo la reforma constitucional para un segundo periodo consecutivo, es decir, en este caso tres de Danilo Medina, mandó un dinerito al Congreso con un diputado X. ¿Y ustedes creen que ese dinero llegó? No. De ese dinero llegaron apenas lisonjas, porque ese diputado se clavó gran parte de ese dinero. Y luego, ese mismo diputado emigró hacia la fuerza del pueblo. Aunque usted no lo cree, así es cierta la fascinante historia del diputado que tumbó a Danilo Medina y que hoy se encuentra, reitero, en la fuerza del pueblo. Pero así como fascinante es esa historia, también está la de Temístocles Montaz, que la conté hace unas semanas atrás, de por qué razón realmente Temo cayó preso aquella vez. Oh, porque Danilo Medina, en buen dominicano, se quilló con él porque creyó el chisme aquel de que de lo cuarto que había dado la constructora brasileña para la campaña del 16, comenzó a correr el rumor de que Temo se había clavado una gran parte. Esa es la razón por la cual Temístocles Montaz dijo públicamente que todo el dinero que él recibió, lo cual pudo haber sido incriminatorio, pero el mensaje era a todos los periodistas, yo el dinero que recibí de esa gente lo invertí en la campaña y no me quedé con un centavo, señores. Veinte años en el poder producen eso, una organización que hace del tumbe algo sistematizado. Y si ahora les acabo de revelar o recordar dos tumbes, ¡Ay, pero acabo de recordar el tumbe que le hizo un funcionario de Anilisa también a José Ramón Peralta! Un tumbe que se dice que fue de 500 millones de pesos, de un individuo que es senador. Pero yo lo dejo ahí porque no quiero meterme en lío. Se dice que ese muchacho le tumbó a José Ramón Peralta 500 millones de pesos, que no son poca cosa. Veinte años en el poder producen eso tras una acumulación de capital tan, digamos, tan magnánime, ¿no? Produce una cultura del tumbe. Y hay un individuo que comenzó a salir en la palestra pública hace ya uno o dos años, nada más y nada menos que César. Sí, ese mismo que se dice que supuestamente es un abuser, ¿no? Ese mismo César tuvo sus, digamos, sus acuerdos con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero por más abusador que fuese su apodo, hay que revelar, hay que decir que uno de los grandes desacuerdos y fricciones que se dio con ese César fue que precisamente, así como al mismo expresidente Danilo Medina le hicieron un tumbe, así como al mismo José Ramón Peralta le tumbaron 500 millones de pesos, ¿no? Y así como se dice que a Temístocles di que a la constructora le tumbó un dinero. Así mismo, señores, a César. Sí, ese mismo César. Unos cuantos en el PLD al más alto nivel le tumbaron un buen dinero. Sí, a ese mismo César. Esa, yo no sé si decía, esa proyección de poder, más bien que tenía el PLD, hizo que a ese, digamos, ese elemento lo tratasen como un muchachito, se burlasen de él y le tumbaran un dinero. Pero ¿por qué César en su momento no reveló eso? Por algo muy simple, señores. El hombre, el individuo, tenía una reputación que cuidar. No estamos hablando, obviamente, del dinero que tuvo que dar él para que le dieran la ruta por la cual tenía que salir en aquel momento. Yo quiero que ustedes sepan que ese tipo de información en República Dominicana cuesta no menos de 25 millones. De hecho, otra revelación que voy a hacer es que el único Tajalán que está preso, por el caso este de César, ¿no? El único pendejo que está preso lo está porque no pudo cantearse con 25 millones a un funcionario del PLD ahí que ya, caramba, no vale la pena ni siquiera mencionar el nombre de ese muchacho. Pero por no tener ese implicado, esos 25 millones a manos, está fumándose la prisión hoy día y es el único del clan César que está en esa tesitura. Ahora bien, agárrese, porque viene la revelación mayor. Había prometido al inicio de este capítulo que si usted pensaba haberlo escuchado todo en torno al caso César, sí, ese mismo César, le dije que todavía faltaban cosas. Señores, hay un tema político que tiene que ver con este señor que no es tanto de que fulano envió dinero para la campaña de Danilo. De hecho, se filtró una nota de voz en la cual revelaba que él le había dado más de 30 millones al proyecto de Danilo en el 2012-2016, lo cual, honestamente, me lo encuentro poco porque si ese señor manejó más de 3 mil millones de pesos, que aún así es una suma no muy considerable en el mundo, bueno, en el mundo en el cual él se mueve, yo creo que 30 millones de pesos en ese contexto, en ese tipo de negocios, es básicamente un, digamos, un granito de arena en el desierto del Sahara. Señores, y esta es la revelación. ¿Qué propició en verdad la caída de César? Hay un tema por ahí que tiene que ver no necesariamente con su imprudencia. Sino el hecho de que a César se le estaría pasando por la cabeza emigrar a la política. Es decir, hacer el crossover del mundo del entretenimiento al mundo de lo político. ¿Qué sé yo? Aspirando a una sindicatura. I don't know. No sé. Pero eso estaba en agenda de cara a César. Y cuando el establishment se enteró de eso, inmediatamente puso a correr el pánico. Estoy revelando que César, sí, ese mismo César, le picó, por así decir, la hormiguita de la política. Y se lo estaba creyendo. Y comenzó tenuemente a armar su proyecto político. ¿Para aspirar a qué y por qué partido? Muy buena pregunta. Hubiese sido interesante ver qué partido político de República Dominicana le hubiese dado chance a una precandidatura de César a senador, a diputado, a regidor, a lo que él se lo hubiese antojado. Porque lo cierto es que dinero para ello tenía. Si te gustó el análisis, es tiempo de que nos acompañes a más siendo habitual, pero dando el paso y acompañándonos en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Y para ello lo que tienes que hacer es suscribirte y, digamos, activar la bendita campanita. Esto es simbolíticamente correcto. Y yo soy Aneo Di Santos, un servidor analizando la realidad de República Dominicana y de vez en cuando revelando ciertas cosas. ¡Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país! ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!